Hola mi querida familia, Dios derrame lluvias de bendiciones sobre todos ustedes y próspero año nuevo. Muy malas noticias para nuestra familia colombiana. Colombia reporta 11.528 nuevos casos de COVID-19, recibiendo así el año nuevo. Antioquía supera a Bogotá. El reporte del ministro de Salud registró 270 fallecidos a causa del COVID. Bueno querida familia bonita, es más que lamentable esto que está pasando en la nación de Colombia y en todo el mundo. Es muy triste. La pandemia está azotando al mundo entero. El ministro de Salud y Protección Social reportó 11.528 casos nuevos de COVID-19 en Colombia. En las últimas 24 horas se procesaron 30.897 pruebas, de las cuales 20.419 son PCR y 10.478 de antígenos. El reporte también señala que en las últimas 24 horas se presentaron 270 fallecidos a causa de la enfermedad. De esta manera, el país llega a un total de 43.795 muertes desde que el virus llegó al territorio nacional. Queridísima familia, nosotros estaremos orando para que no sigan muriendo más personas, ni contagiándose. El conglomerar, todas las cifras. Colombia llegó a 1.666.408 contagiados, de los cuales 87.239 son casos activos. Que Dios derrame lluvias de bendiciones, de sanación y felicidad hacia la nación de Colombia, sobre todos nuestros hermanos y hermanas en todo el país. Hola familia bonita, Dios me los bendiga muchísimo, estoy más que contento de estar aquí nuevamente con todos ustedes. Muchas gracias por el apoyo que dieron a este su programa informativo en el 2020. Espero que me acompañen también en este año 2021, para seguir juntos luchando por la libertad de Venezuela y del mundo. Dios me los bendiga muchísimo. Gracias por ver el video.